Con el permiso señores, su atención les pido a todos Aquí les traigo el corrido del famoso cachas de oro Gilberto lleva por nombre y Rodríguez o Apeiro Le dicen el cachas de oro, en San Benito es nacido Es un amigo sincero y un hombre muy decidido Algunos quieren matarlo, pero no se han decidido Los policías de Houston lo han querido desarmar Y el cachas de oro les gritan, primero me han de matar Decía Gilberto Rodríguez no me van a desarmar Para que a mí me desarmen, trabajo les va a costar El cachas de oro gritaba con su pistola en la mano Entre el de pollos pelones se me hace que yo les gano Ya con esta ahí me despido, aquí les cante a mi modo Aquí se acaba el corrido del famoso cachas de oro